La esperanza nunca murió para esta pareja mexiquense, quien por más de 17 años buscó procrear una familia hasta que lo logró, a través de una fecundación in vitro. Cuando realmente nos dijeron, no, pues si estás embarazada, pues no, ni nos la creímos, realmente fue un mes como en shock, así de, pues no es cierto, o sea, no, porque eran ya tantos tratamientos fallitos que pues no, o sea, uno no se la cree. Y es que según datos del Hospital Materno Infantil Mónica Pretellini, de la capital del Estado de México, en un 50% de hombres se diagnostican alteraciones en la fertilidad. En mis estudios me diagnosticaron poca motilidad de mis espermas, entonces realizamos insinuaciones artificiales y el cual pues no nos llevó a ningún resultado. Tenemos problemas relacionados con el factor endocrinobárico, o sea, situaciones que tienen que ver con la ovulación. Tenemos también problemas como el factor tuboperitonial, o sea, que las trompas de falopio se obstruyen, se tapan por cuestiones infecciosas, por cuestiones de cirugía, por ejemplo, y que eso de alguna manera pues imposibilita la probabilidad de fecundar. Y tenemos alteraciones también en el factor masculino. Hasta un 50% de nuestra población puede llegar a cursar infertilidad de origen masculino. Esta calidad del semen es muy mala y por lo tanto a veces la única opción sería fertilización in vitro. Tres intentos de inseminación artificial fallidos fueron detonantes para que la pareja buscara otras alternativas. La fecundación in vitro era la única opción. La Clínica de Biología de la Reproducción Humana es la única en el Estado de México que brinda tratamientos como este. Nosotros hacemos tratamientos de baja y alta complejidad. La baja complejidad es códitos programados, inseminación artificial y la alta complejidad se refiere a fertilización in vitro. Fertilización in vitro sí, somos los únicos en el Estado de México y en el país somos los terceros. 20 de noviembre del Issste y el Instituto Nacional de Perinatología. Desde febrero de 2015 que abrió sus puertas, a la fecha se han registrado 140 nacidos vivos mediante la fertilización in vitro. Fertilización in vitro es una técnica que requiere de estimulación ovárica en la mujer, después pasar a quirófano, sacar los óvulos, fertilizarlos fuera del cuerpo y pasar después los embriones. El tratamiento para Guillermina y Gregorio fue exitoso hasta el cuarto intento. Dos años de paciencia, fe y esperanza padecieron para que hoy disfruten de su hija Lupita, de un año de edad. Mi esposo y yo estamos más que felices enormemente, es un orgullo tener a esa nena. Es una chiquita muy lista, casi nos enferma. Ella es un milagro, pero es una bendición también. La fertilización in vitro es posible en mujeres de hasta 36 años, 11 meses y en hombres de 45 años. En clínicas particulares, este procedimiento supera el costo de los 200 mil pesos. Con imágenes de Daniela Hernández, Aleli Rodríguez, Antena 125.